Bueno, pues antes, bueno, pues la OMB, promoviendo una convivencia bonita entre sus campeones mundiales mexicanos y los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, ¿qué es para la OMB esta reunión? Para la OMB, esto confirma que la iniciativa de nuestro presidente Paquito de alrededor mismo programar el programa de Keep Dog Free de niños tiros de drogas, resulta un éxito cuando se emprenden actividades como estas en todo el mundo. El hecho de haber traído a estos campeones, que varios de ellos no son consumados, es un estímulo reflejado en la OMB con todos los estudiantes que asistieron. Creo que es un buen camino, hay que seguir motivando a los jóvenes mexicanos, a los jóvenes del mundo, para que vayan hacia el deporte y no hacer las drogas o a otro tipo de vicio. Oye, de hecho, Carlos Pino Ormíez, muy fuentes, usted Sar Juárez, pues están aún tocando las puertas para ser campeones mundiales del organismo. Por eso justamente fue que los trajimos. Ya llevamos en una ocasión a la Escuela Superior de Economía a un campeón consagrado, a Juan Manuel Márquez. Pero hoy quisimos traerlos a ellos por lo que manifestamos. Son boxeadores que están ahorita ya en la cúspide tocando, jóvenes, y sé que van a tener la oportunidad. Entonces, esto, a ellos, en la manera en que se expresaron y les dijeron cómo han venido en sus carreras, sé que a los jóvenes les estimula mucho en sus estudios. R. López López Santos, te agradezco mucho las palabras para Boxeo Noca de Informa. Gracias a ti, como siempre, mi cariño para ti y para todos tus seguidores. Un abrazo con mucho cariño de la OMB. Gracias. Gracias.